¡Listos y preparados! ¡Vámonos a nuestra sección de Deportes! ¡Celoso! ¿Cómo están? Un placer saludarlos, muy contentos de platicar. Hubo mucha actividad el fin de semana, interesante. Y bueno, lo más importante es que tenemos nuevo campeón de fútbol mexicano. Exactamente. Y no podemos discutir, los Esmeraldas de León fueron el mejor equipo de la temporada. Creo que tienen tres años siendo los mejores. Igual que el Atlas, son muy regulares, pero el Atlas a lo negativo y esto es a lo positivo, ¿no? Eso no sé a qué venía. Tendría que mencionarlo, pero son los equipos más regulares del torneo. ¡Ya vas a empezar! ¡Dios mío! Son los equipos más regulares del torneo. O sea, uno a la baja y otro a la alta. O sea, es algo que si no lo mencionaba no me iba a sentir igual. Pero bueno, tenía que aventárselo a esa chava. Y bueno, los Esmeraldas de León vencieron dos goles por cero ayer al equipo de los Pumas y se llevan un título, el octavo título para este equipo de los de más tradición, de los que iniciaron en la liga, los Esmeraldas de León, ganándole a unos Pumas que al final creo que se terminó por demostrar cuál era el mejor equipo. Unos Pumas que habían contado con esa garra, con esa fuerza, pero para obtener un título necesitas buen fútbol. Y el buen fútbol lo tenían los Esmeraldas de León, que se llevan este merecido campeonato. Creo que nadie los puede cuestionar. Un gran equipo y dominaron de principio a fin al equipo de los Pumas. O sea, regresó Alfredo Talavera a la portería después de una lesión que lo dejó fuera prácticamente de toda la liguilla. Y creo que fue un error de parte de la dirección técnica porque entró sin ritmo y la primera anotación es por un error de Alfredo Talavera. Y al final de cuentas queda ese título para el equipo de León, que ahí está victorioso. Los Esmeraldas empezaron sin estadio, a media temporada no tenían estadios por los problemas legales que hay con los anteriores dueños. Pero ahí queda ya ese título para el equipo de León, que tenía mucho que no se coronaba en su estadio. Así que ya le había ganado un título a la América, pero en el Estadio Azteca. Y había ganado otros más, pero fuera del estadio de los Esmeraldas. El último título que ganó León se lo ganó a la América. Eso es lo que mencionábamos. Fue coincidencia, pero bueno. Vamos a cambiar de deportes. ¿Qué quieres decir? Que León son excelentes, jugaron muy bien. Todo de lujo. Y después de vencer a las Chivas, se merecen ser campeones. Así que sí, sí. Ahí está. Por poquito el América iba a ser campeón. Por poquito, sí. Nada más se quedó en cuartos de final, pero bueno. Por poquito. Casi nada. Casi nada. Nomás le faltaron como cuatro partidos. Sí, sí. Pero bueno. Bueno. Vamos a hablar de NFL, si les parece también. La NFL ya está en una etapa importante. Y este fin de semana empezó la jornada, el jueves, donde los Patriotas perdieron. Y ayer se dio situación interesante. El equipo de Búfalo, venció a los aceleros de Pittsburgh, que lleva ya varias derrotas. Venía invicto. Lleva varias derrotas ese equipo de los aceleros de Pittsburgh. Y bueno, ayer le ganó el equipo de Búfalo en un gran partido. Búfalo, que es el líder de su división. Y con esto, los aceleros de Pittsburgh dejaron de ser el mejor equipo de la liga. Y ya los jefes de Kansas City, que vencieron a los Delfines de Miami, se convierten en el mejor equipo de la conferencia americana. Se habla mucho de una final que puede ser de conferencia entre Búfalo y el equipo de Kansas City. Y ayer los vaqueros de Dallas también ganaron. Y todavía tienen esperanzas de calificar. Están en la peor división. Si estuvieran en cualquier otra división, estarían eliminados. Pero en la división que está, el que más victorias lleva es Washington con 5, 6 y por ahí vaqueros de Dallas llega a su tercera victoria. Un desastre para esta campaña, para los vaqueros que se quedaron sin su coro, que fue fracturado, recordarán en las primeras jornadas. Y bueno, ahí está interesante lo que se está dando en el mundo de la NFL. Y bueno, hablando de lucha libre, lo que se robó todas las atenciones el fin de semana fue el evento de Triple Manía. Este evento que es lucha libre triple A, que sin lugar a dudas se dio un gran evento. ¿Te acuerdas de Chessman? Aquel luchador que trajimos, pues le perdió la cabellera en esta Triple Manía. Salió en esa imagen, se aventaron como de un primer piso, se aventaron y cayó de espaldas. Y ahí fue la rendición para Chessman, que pierde la cabellera en esta Triple Manía. El luchador del momento que es pagano, este luchador que es de Ciudad Juárez y que ha tenido un crecimiento importante, logra su victoria más interesante, creo de toda su trayectoria, al quitarle la cabellera a un consolidado. Ahí está la imagen, vean toda la altura que alcanzaron, para caer de espaldas sobre un tablón, que fue como rindieron a Chessman en esta Triple Manía. Hubo otros eventos interesantes, en el caso de Kenny Omega, que retuvo su campeonato. También estuvo el campeonato de parejas, donde Pentagón y Fénix lo retuvieron. Lucha de mujeres, donde Lady Shiny ganó este evento de mujeres, que es la Copa Triple Manía. Y se dio un homenaje muy importante a la par, que a este luchador que perdiera la vida en enero, lo metieron al Salón de la Fama, al Salón de la Fama de Lucha Libre AAA, en un momento emotivo. Todo esto sin público. Por eso la transmisión, es un récord histórico, porque la transmisión se dio por un canal de cable, en vivo, por streaming, que también se dio en vivo. Todo fue gratis, todo el evento fue gratis, y fue transmitido prácticamente por dos televisoras, por este canal de cable, y por streaming. O sea, que no había pretexto para no ver la Triple Manía, que batió un récord de audiencia por esta situación. Y bueno, la lucha, que siempre habrá los críticos que dirán, no, que es mejor esta. Pero bueno, si quieres ver Lucha Libre, pues dedícate a disfrutarla, y no a criticarla. Si no, pues no la veas. O sea, me parece que tienes que disfrutar, saber cómo trabaja esta empresa, y al final de cuentas, creo que fue un evento, que desde las 7 de la noche, que empezó, hasta las 10 y media, 11 de la noche, que terminó, el público lo tenía entretenido. Yo te voy a decir que yo vi todo el evento, así que estuvo muy interesante, cómo llevan. Los eventos que hace Lucha Libre AAA, cuando usted tenga en su ciudad un evento de esta empresa, es garantizada que se va a divertir de principio a fin, porque saben llevar muy bien su espectáculo. Está muy bien llevado su espectáculo, para los aficionados, y especialmente para los niños, los niños que vieron juntos otra vez, a los Psycho Circus, donde Psycho Clown, llegó hacia, con esa tercia espectacular, que enfrentaron a la Parca, al hijo de la Parca, y a Blue Demon, que estos terminaron peleándose, la Parca, Elia Park, y el hijo de Blue Demon, terminaron peleándose, así que vamos a sacar algo interesante, de esa rivalidad, más adelante. Así que está, lo que pasó en Triple Manía, y para cerrar, se dio en la madrugada, el sorteo de la Champions League, se dio a conocer ya, cómo quedan los octavos, de final de la Champions League, donde vemos, ya la atención, por ejemplo, el Barcelona, que enfrentará al Paris Saint-Germain, es un duelo muy interesante, los mexicanos, el Porto, enfrenta a la Juventus, donde está, hay participación de mexicanos, en el caso del Tecatito, el equipo del Real Madrid, que enfrenta al Atalanta, así que está interesante, el morbo, el morbo que se da, entre el Paris Saint-Germain, y el Barcelona, porque hay morbo, porque, Leónel Messi, pinta, que irá, para el Paris Saint-Germain, entonces, está, ahí el tema interesante, interesante, recientemente, ya, los han eliminado, constantemente, desde que no está Iniesta, este Barcelona, ha sido una tristeza, y bueno, por eso se da el morbo, y como siempre dicen, que al Real Madrid, lo favorecen, o tiene muy buena suerte, pero enfrenta, a una Atalanta de Italia, que está, en un buen momento, el Atlético de Madrid, donde hay otro mexicano, Herrera, enfrentará al equipo del Chelsea, así que están todos los duelos, que se darán, en los octavos de final de este, que es el mejor torneo del mundo, el mejor fútbol del mundo, solo puedes verlo, por la Champions League, ahí está, listos ya los grupos, para el próximo año, arranquen ya los octavos de final, muy bien, muy buena información, muy completo, excelente, excelente, perfecto, muy completa, completo, como siempre, como debe ser, y seguimos con más información, y el viernes tenemos, al luchador invitado, a quien vamos a tener, Star Junior, Star Junior, va a estar con nosotros, así que tenemos ya, ya está listo, y preparado para la Copa Junior, así que, ahí está la información, ya me callo, bravo, gracias, muy bien, gracias Soso, que te vaya, excelente, buen inicio de semana.